Música Música Dale, dale, dale Goza la vida, vive la vida Goza la vida, vive la vida Esto es vida, esto es vida Caramba Música 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 La linda gente de Huancayo ¿Dónde está Huancayo? Rebata el abrazo Huancayo Arriba, arriba, arriba Ayacucho Música Huancabelica Música La linda gente de Huancayo La linda gente de Huancayo La linda gente de Huancayo Música Música Fue una guapadita de mujeres Fue una ciudadita de los varones Fue una guapadita de mujeres Fue una ciudadita de los varones Música Fue una mamilita, huella mamilita Fue una mamilita, huella mamilita Fue una mamilita de mujeres Fue una mamilita de mujeres Fue una mamilita de mujeres ¡Sompero, está arriba! ¡Sompero, está arriba! ¡Muy bien, pasación! ¡Sompero, está arriba! ¡Muy bien, pasación! ¡Sompero, está arriba! 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 La mano arriba Mueve la cintura, mueve la cadera 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 ¡Uno más, uno más! 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 ¡Uno 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 más! ¡Sí, no, sí, no, sí! 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 ¡Sí, no, sí! ¡Sí, no, sí! ¡Sí, no, sí, no, sí! ¡Sí, 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 no, sí! Y la familia Gutiérrez ¡Ahí está! ¡Soy un saludo! 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 ¡Soy un saludo!